Pues a ver si lo adivinas. Hay que volver a depurar. Es normal ¿no? Es lógico, no significa que las cosas estén mal hechas. Los programadores nos pasamos más tiempo depurando que escribiendo código. Así que en este vídeo vamos a ver como todo el proceso de la extensión que hemos llevado hasta ahora, pues aún en esa conexión del frontend con el backend aún quedan cosas que hay que pulir, que hay que dejar más orientadas para que el funcionamiento sea definitivo y vamos a verlo pues en este vídeo. Continuamos con el curso de extensiones para Google Chrome. Hoy vamos a hacer el Settings HTML y el Settings JS que básicamente nos va a servir para que la persona pueda elegir cuál es el canal que quiere, el canal que quiere que le salga aquí sin tener que estar escribiendo código, ya que por lo general las personas no saben programar. Entonces, nos vamos aquí y hacemos primero el Settings HTML. Lo abrimos. y aquí lo tenemos. Entonces, bueno, tampoco me voy a comer la cabeza. Lo voy a explicar bien, pero ya está. Vale, ¿qué tenemos? Tenemos un HTML normal, añadimos jQuery y un style, ¿vale? Uy, esto aquí se identifica así. Luego tenemos una script que es el Settings JS, que es esta script que luego la vamos a acabar. y el body. El body, como veis, no tiene mucha cosa. Solo es un input que le vamos a dar la idea como YouTube link. Le decimos the title Bueno, sería como Pon el canal, ¿no? Pon el link, ¿no? Del canal o de la web O sea, bueno, del vídeo básicamente Bueno, del canal de YouTube O como lo queráis decir. Da igual, o sea, esto lo puse algo por poner Podéis poner lo que queráis, da igual Y, por ejemplo Le ponemos el example Parra user, parra google Videos, no sé qué. Placeholder Le ponemos un placeholder Para que la persona vea más o menos como se escribe Y un input De tipo button Y que sea un submit Un submit, perdón O sea, su id es su submit ¿Vale? Porque será, como vemos aquí en el value Será el botón que nos va a servir Para guardar ¿Vale? Y esto Solamente son los estilos visuales Que aquí no es lo importante Sino lo importante es esto Entonces, ¿qué tenemos? Lambda O función anónima De Javascript Y Tenemos la variable data ¿No? Una función GetSavedChannel Cogemos El canal Bueno, esperar Vamos a hacer una cosa Creo que ya No se ve ¿Por qué? Porque no se ve Da igual porque no lo he guardado Puede ser No sé, debería Debería verse Es A ver GetVideos Pa, pa, pa Settings Se supone que está bien, ¿no? Todo Vamos, no sé Por qué motivo Por qué motivo Nos lo abre así No sé, a ver Esto es muy extraño O sea No hay código fuente Ni nada A ver, un momento Voy a hacer una cosa Voy a habilitar Voy a habilitar Mi última extensión A ver si es que Fastidié tanto el código Mira, ¿veis? Aquí En la mía Bien hecha Tengo ya esto Con el botón de save Y todo Y el placeholder De cuál es el canal O sea Pues mira, os lo voy a explicar Mejor con esto ¿Vale? Así Y así Y luego ya Vamos a Ahora miraré yo De solucionarlo Bueno Básicamente ¿Qué es esto? GetSafeChannel Lo que va a hacer es Buscar en el local storage Cuál es el canal Que tenemos guardado Y Va a cambiar Aquí en el placeholder De este input Lo va a cambiar Por el canal guardado Así que aquí Nos sale Cuál es el link Que tenemos actualmente añadido Y luego hacemos un setTimeout De un segundo Porque así Si la persona Luego cambia el canal Ya le sale El nuevo canal Luego Esta función Básicamente Lo que va a hacer es Comprobar Si está bien La url Que ha puesto la persona Aquí Si es más pequeño De 28 Porque es el mínimo Con el link de youtube Para un canal De caracteres Que hace falta Le hacemos un return De invalid url Vale Que le saldrá aquí En rojo Y ahora veremos Por qué Le saldrá invalid url Bueno es más Yo creo que si le doy a la s ¿Ves? Nos sale invalid url Y Pues no podemos usarla Luego Data.indexofvideos Si no hay en ningún momento Si no hay en ningún momento Vídeos Entonces Le hacemos que Borre feature Y A ver un momento Si Borre feature Y lo cambie por nada Y le añade a Barra videos Eso sería Por si La persona La ha puesto en el menú de inicio En vez de videos Vamos a quitar esto Y a poner Barra videos Básicamente también para asegurarnos De que siempre acabemos En esta página ¿Qué más? Luego Si no hay El link de youtube O sea Si no hay youtube En ninguna parte del link Por narices tiene que estar Entonces Si no está youtube Es una url inválida Y Si luego A ver Ah Si la última palabra Luego Después de ejecutar todo eso Que recordamos Que si es features Lo va a cambiar No es videos También es inválida La url Y aquí hacemos un return true ¿Vale? Porque Perdón El micro Vale Vale Entonces Esto ¿Qué va a hacer exactamente? Va a hacer Bar correct O sea La variable correcto Es igual a check parameters A ver Ahí Ah Ah Vale, entonces ¿Qué hacemos? Hacemos check response, move O sea, remove Y esto Ahora mismo Pues ahora mismo la verdad es que no me acuerdo que hace Bueno, continuamos Luego ya, sí, averiguo por qué ya lo di en otro tutorial Luego, data Es el youtube link punto value Bueno, el val, que es el valor Y var correct es igual a check parameters data Como os estaba explicando Si está mal, va a retornar invalid url Si está bien, como no habrá retornado en ningún momento invalid url Va a retornar true Entonces hacemos If correct es igual a true Esto es un poco absurdo la verdad Porque podríamos hacer así Y sería lo mismo, ahora que lo pienso Hacemos que guarde la nueva dirección Y en el body Añada Centrado Un span Con el check response Ah, vale, sí, es verdad Esto lo que hace es Si, por ejemplo Esto Si está bien El check response lo que hace es borrar Este span Que es el invalid url Vale, ahora me he acordado Y hacemos Un pam Hacemos dos Cambios de línea Uno, tres Y hacemos Guardado correctamente Y Ah, bueno Y negrita Y cerramos el span Y el center Todo bien Y le hacemos un fade out O sea, básicamente Se va a ir haciendo transparente Poco a poco Hasta que desaparezca De Tres segundos y medio Si no Si no es correcto Va a ser invalid url O lo que sea Porque podríamos añadir más valores Lo que va a hacer es Añadir En el body Lo mismo Pero en color rojo Y además Usando la variable Que nos O sea, cuál es la variable Que nos ha retornado Si estaba bien era true Pero si está mal Bueno Podríamos hacer Varios errores Pero en este caso Será invalid url Y así básicamente Es como hacemos esto Si ahora Me volviera a mi canal Si yo pusiera aquí Vale, a ver Por ejemplo Podría poner esto No, es más Mira, voy a poner esto Para probar No voy a decir No, no se puede Lo sentimos mucho señor Pero no Pero si pongo Incluso en el inicio Esto Vale Me dice Guardado correctamente Y veis Desaparece poco a poco Y ahora Si yo viniera aquí Bueno Ahora mismo Porque no se ha ejecutado bien Pero Debería Ah no, sí Aquí sí Veis Vuelve a ser mi canal Ahora Me vuelve el de JJ Porque esto es Recordemos que ahora mismo Lo que os estoy enseñando Es la mía Que ya está acabada Esta No sé por qué Da error Al abrirse el settings Y ahora lo solucionaré yo Si volvemos al de JJ Veis También lo podemos coger Y en los ajustes Lo ponemos Y cuando recarguemos Esto Veis Ya sale otra vez El de JJ Y así con cualquier canal Yo que sé Podríamos probar Cualquier cosa Hola soy Germán Pues ven Hola soy Germán No quiero aquí copyright Problemas con el copyright Veis Y pongo Hola soy Germán También se guarda Y Ahora Veis Nos sale Hola soy Germán Su último vídeo Y bueno Pues eso es básicamente Lo que hemos conseguido Con este script Y ahora ya Solamente nos falta Hacer que se muestre bien El settings Que eso Ya explicaré Por qué es en el siguiente vídeo Ahora voy a intentar Averiguar por qué Y Lo más importante Hacer En el Background.js Que Nos envíe una notificación Cuando Hay un nuevo vídeo Que eso Va a ser bastante fácil Y en el siguiente vídeo Les explico cómo hacerlo Hasta luego